Buenas tardes, tiempo que dedicamos a los deportes en la emisión del mediodía. Hace apenas unos minutos fueron anunciados en conferencia de prensa los atletas del año en Cuba. Para conocer más detalles establecemos contacto con el periodista Embarémiguel, Esbado Valdés, quien se encuentra en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Buenas tardes, colega. Sí, gracias Miguel. Nos encontramos en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, donde esta mañana fueron elegidos los atletas más destacados del año 2023 en Cuba. En el sector masculino resultó Luis Alberto Horta de la lucha grecorromana y en el femenino Yaris Lady Cirilo de Canotaje. El equipo más destacado del año 2023 para Cuba fue el voleibol de playa masculino, integrado por Norlen Díaz y Jorge Luis Alae. Este último fue el atleta de deporte colectivo más destacado, mientras que su par en el sexo femenino fue Lilian Tornés de Sofue. En la atleta novato del año resultó Cristian Abreu Ferrer, de pelota vasca con su medalla de plata en los Juegos Panamericanos, y el atleta en contrato más relevante fue Raidel Martínez de los Dragones de Churiche. Mientras tanto, en el deporte para personas en situación de discapacidad, Rubiel Dianquiel del Sol fue más destacado a nivel general, mientras que Omar Adurán lo hizo en el sexo femenino y Ulises Aguilera en el masculino. Estas son todas las informaciones por abajo. Te vuelvo la señal a los estudios centrales. Muchas gracias a ti, Embare. Seguimos con más informaciones. En la Liga Élite del Béisbol Cubano, a esta hora se enfrentan Artemis y las Tunas en el Estadio 26 de Julio, mientras que en la noche jugarán Santiago de Cubas y Matanzas en el Victoria de Girón y Santispíritus Industriales en el José Antonio Huelga. Después de los resultados de este domingo, Matanzas, con 20 victorias, aparece como sólido puntero del campeonato con el boleto casi seguro a las semifinales y Artemisa e Industriales comparten el segundo puesto con balances de 17 y 16. Las Tunas y Santispíritus, con 16 y 17, cierran la zona de clasificación. Entre estos cinco conjuntos deben estar los cuatro pasajeros a la post-temporada, dado que Santiago de Cuba se ha descolgado y parece a tres juegos completos del cuarto lugar cuando apenas restan siete partidos por jugar. Muy difícil la misión de las avispas cuando queda muy poco tiempo. Cambiamos de tema. Del panorama internacional, esta mañana se realizó el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. El siguiente material nos informa. Finalmente ya es oficial los ocho partidos de los octavos de final de la presente Champions League 23 2024. Ocho partidos sumamente interesantes que estoy seguro que te va a interesar saber cuáles son. El primer encuentro es entre el Porto frente al Arsenal. El segundo, Napoli frente al FC Barcelona. El PSG recibirá primero a la Real Sociedad en el Parque de los Príncipes. El Inter de Milán se enfrentará al Atlético de Madrid. El PSV frente al Borussia Dortmund. El Lazio ante el Bayern Munich. El Copenhague frente al Manchester City. Vaya suerte. Y finalmente el RB Leipzig frente al Real Madrid. Hay que resaltar de que estos octavos... Con la Liga de Campeones concluye este tiempo con los deportes. Usted sigue informándose con el canal cubano de noticias.